Vean, está a 100 reales. Este también está a 100 reales, que son como 600 pesos. ¡Wow! Vean esto. O sea, está... No, 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 no. Este estilo a mí me gusta mucho. Les pienso que ya estamos a días de que va a terminar Ramadán. Y pues cuando termina Ramadán se celebra una fiesta que se llama Eid. Así que en esta fiesta se acostumbra que pues todos estrenamos ropa. Entonces por eso los centros comerciales, donde vendan ropa, donde vendan cualquier cosa, está llenísimo, llenísimo, llenísimo. Y ahorita andamos en un mercado que venden puras avallas, que es el vestido que nosotras usamos para salir. No es obligatorio ya el uso, pero pues se sigue usando muchísimo. Y pues este mercado es muy barato, en verdad es súper barato. ¡Hola amigos! ¡Ya! ¡Por fin! Así que bueno, vamos a ver qué vemos. Este mercado es muy, muy, muy local. Venden cosas súper baratas, que pues obviamente ya saben no es de la mejor calidad, pero pues encuentras cosas baratas y puedes regatear, que es lo mejor. Y bueno, a ver qué encontramos. Miren, aquí vamos. Luego me dicen que esto no es un mercado, que esto es una plaza, pero no, las plazas son otras. Literal, esto es un mercado y vean, aquí al lado está un museo, que pues ahorita ya es súper noche, o sea ya es medianoche, así que ya no está abierto. Pero también está muy interesante el museo, porque te habla de la historia del país. Pero bueno, no venimos a eso, si quieren otro día venimos al museo. Y pues sí, este es el centro, aquí andamos en el centro de Riyadh. Este es un mercado casi casi exclusivo de ropa para mujer. Venden vestidos, avallas, bolsas, pelucas, joyería de fantasía, entre otras cosas. Les quiero contar que aquí en Arabia Saudita es muy común usar avallas a la hora de salir. Una valla en sí es un vestido de manga larga y largo hasta el suelo. Suele ser holgado y puede ser abierto, con botones o cierre. La valla suele ser de telas delgadas para el verano y de telas gruesas para el invierno. La mayoría de las avallas siguen un estilo muy parecido, pero pues va cambiando los detalles, la tela, el color. Y pues en este video van a ver los diferentes estilos que aquí venden. Y yo sé que probablemente aquí en este mercado se vayan a ver a muchas mujeres, si no es que la mayoría de mujeres usando avallas negras. Esto es porque es un lugar muy local, muy tradicional. Pero pues sí, hay mujeres que usan avallas de colores en otros lugares, por ejemplo en restaurantes, plazas, cafeterías, así como lugares como un poco más para socializar. Pero en sí no es obligatorio ni usar avalla ni usar avalla negra. Es solamente algo cultural. O sea, chéquense esta valla. O sea, la tela es como de terciopelo y la verdad se ve bastante... No sé, nunca había visto de este tipo aquí en este mercado. Aquí andamos nomás caminando. Ni vengo a comprar nada, ¿verdad? Pero vean los diferentes diseños de las avallas. Porque siempre me dicen que solamente vamos de negro, pero no. O sea, vean. Y el precio está a 35 reales. Vean, hay de muchísimo. O sea, vean, vean, vean. Está verde. Vean este color. Está súper bonito. Me gustó un buen esa. Ahora vamos a entrar a una tienda. Vean, este también me gusta. Obviamente es negro, negro con blanco. Me gusta. Vean, ahí con... Pues no, este tipo a mí no me gusta, pero bueno. Este también está bonito. Vean, esa azulita de ahí también está muy bonita. Ay, está amarilla. ¿En serio está? Este tipo de tela lo malo es que te hace ver como muy gorda. Porque está como acolchonado. Sí, el modelo la verdad no cambia mucho. Así es como se ve puesta. Pero pues hay diferentes colores y diseños. Estoy sorprendida que todas las avallas están a 30 reales. O sea, es muy, muy barato. Vean, 30 reales. Vamos a ver. Vean, este color vino acá. Vean este también con este bordado. Vean, este tiene como terciopelo. A ver, vamos a ver qué más hay. Ay, esta valla blanca me gusta. Ay, vean qué bonito está. Me encantan las letras en árabe. Se ve. Wow. Oigan, esta tienda. Vean qué bonitos vestidos. No, manche. Me gusta. Me gusta todo. Este de ahí es el que más me ha gustado. No se alcanza a ver, pero el cuello tiene unas cosas doradas súper padres. Vean la decoración. Súper original. Vean este rosita. Está precioso. No manchen. O sea, no me gusta tanto el dorado de aquí, pero lo demás se ve bonito. ¿Qué es este? Este es hielo. Este es hielo, Juan. Wow. Estos yo creo que son más como... ¿Saben? He visto que aquí las que cuando se casan, para que no les vean su cabello, se ponen unas tónicas de este tipo, pero blancas, para salir de su casa. Y ya en el salón se quitan esto y ya tienen... Vean, pero qué padre se ve. No manchen, se ve súper padre. Vamos a ver qué más venden aquí. Vean este blanco. También está... Yo en verdad siento que estos son como para las novias. Se ven muy bonitos. Vamos a ver. ¡Ay! Ese blanco también está bien bonito. Vean qué bonito está. Me gusta. Vean. ¡Ay! Esa señora me aventuró. ¿Vieron ese? ¡Qué bonito también! ¡Ay! A ver, estos de fiesta. Sí son de fiesta, ¿no? Sí, claro que sí son de fiesta. Luego me preguntan, ¿pero cuándo usan estas cosas de fiesta? Que quién sabe qué bueno. Las fiestas aquí en Saudi son divididas, hombres y mujeres. Así que, pues sí, todas las mujeres están en una parte del salón solamente para mujeres. Entonces, se quitan su abaya y están, miren, pero chequen, o sea, totalmente descubiertos. Y hay de muchos colores, ¿eh? O sea, y son súper transparentes porque pues es entre mujeres y pues no hay rollo, vean. Largos hasta el suelo porque pues son de noche, ¿no? Ropa interior, como siempre. Miren los vestidos para casa, los tradicionales que ya los sé de tener mareados con eso. Vean, ¡ay! Las chiquitas para las niñas. Los vestidos para el Eid. Para niña. Vean hasta con su bolsita, ¡qué bonito! Estos todos son vestidos para casa. Y la diferencia de los vestidos para casa es que son muy, muy delgados. Y pues son más descubiertos, de manga corta. Ahorita les voy a mostrar otros vestidos de casas. Muy bonitos. Yo no quiero gastar. En verdad que estoy en plan de no gastar, pero es que vean qué bonita está. Está preciosa. Lo malo es que es abierta. Y no me gusta cuando no tienen botones. Esta azulita también está bonita, vean. Pero también es abierta. Ahorita están muy de moda las avallas que son abiertas porque así se dejan. O sea, se dejan abiertas para dejar ver tu ropa que traigas abajo. Ya sean jeans, vestido, lo que traigas abajo. Y muchos usan así ese tipo de estilo en la valla. Aquí en el mercado, por ser como algo más tradicional, no se usa así. Pero si vas a las plazas o así, vas a ver a muchas chicas usándolo así. Pero bueno, nada más como dato. Yo sé que siempre ven a las chicas de negro. Yo también lo sé. Pero no es obligatorio. Es más como para evitar llamar la atención de que crean que eres extranjera. Y así. No, man. Siempre a mí este decorado de... Ay, no. Ya pensé que era del mismo color. Ah, este sí está bonito así todo con perlitos del mismo color. Voy a entrar a ver. Este, este me gusta. Este también me gusta. Vean, les digo. Siempre va a haber a valla negra. Vean, ahí hay un montón de estilos. Vean más. Está bonito. Y está con botones. Es lo bueno. Y es muy grande este mercado. Es lo mejor de todo, ¿saben? Vean, este también es de casa. ¿Qué? Está a 30 reales también todos estos. Ahí está el precio. 35. Oh, I said 30 reales in my video. Oh, sí. Vean, estos también son súper para andar en casa. Pero este es como más... O sea, se ven más bonitos, siento yo. No sé, ustedes llegan. Miren, es en serio que parece, parece de México. Neta, vean, está muy, muy bonito. Me da miedo que vayan a decir algo y no vayan a entender. O sea, están súper coloridos. Para andar en tu casa, cual arcoiris. Estoy sorprendida que neta, todas las avallas están a 35 reales. O sea, 35, 30. Vean, está súper lleno. Vean, aquí venden algo como más... No sé, siento que es más marroquí, que es un estilo que a mí me gusta mucho. Vean, está a 100 reales. Este también está a 100 reales, que son como 600 pesos. ¡Wow! Vean esto. O sea, está... No, 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 no. Yo... Este estilo a mí me gusta mucho. Lo malo es que, pues sí, sí da calor con esto. ¿Para qué les digo que no? Pero vean el detalle. Vean, aquí hay más. Este está... Ay, no sé qué número es este, pero... Este está a 50, creo. Creo que son 50 reales, la verdad. No sé. Miren, otra tienda con estos vestidos que me gustan. Oh, estos se ven así como... No sé. Me gusta, me gusta. Lo peor es venir aquí sin dinero, amigos. No lo intenten, no lo hagan. Más ropa interior. Vean, más vestidos. Estos también son para andar en casa. O sea, yo los he usado para salir, pero pues no es común, ¿saben? Ay, está súper lleno. ¿25? ¡25 reales! Este tipo de vestidos también tú los puedes usar para salir por... O sea, yo como musulmana, pues. Porque, pues, está de manga larga, largo, cubierto. Ok. Yo sí lo usaría. Me gusta. Pero es que vean la tela, se rogó un buen. Neta, ya me di cuenta que la mejor época es antes de IT. Está súper barato todo. Vean, 50 reales este de aquí. ¿Qué onda? Este también 50 reales. ¿Qué onda está? Vean, todas estas de aquí, 20 reales. Está muy barato. Ya me ando animando a comprarme al menos una valla. Pero no sé, es que en verdad estoy con... Así intentando ahorrar. De que no, no, Sofía, esté fuerte. Vean, más vestidos. O estos ya están con mucha más pedrería. Vamos a ver qué... Vean, se ven muy bonitos también. Vamos a ver, a ver si me dejan grabar. Ah, yo tengo uno muy parecido a este. Están súper bonitos también. Lo que me gusta de esto es que tienen ya su gorrito. Pero a algunas mujeres no les gusta porque, pues, se ve. Pero vean el detalle de la pedrería. Está súper padre. No, no, no. A muchas mujeres no les gusta. Yo lo sé. Yo lo entiendo. Vean ese rojo. Ese verde. Ashara, 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 ashara real. Así gritan. Ashara es 10. 10 reales. 10 reales. 10 reales. ¿Qué hago? ¿Me compro una o no? Solo una, Sofía. Solo una. Vean, si venden una tienda para ropa de hombre. ¡Ay, qué bonitos los chalequitos! Miren, un tapete para la oración rosita. Ah, sí está bonito también. Los tops para los hombres. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo acerca de este país. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olviden. Like, share, subscribe. Boom.